Hola, soy Santini y bienvenidos sean todos al canal. Como estarán escuchando, ya empezó el periodo de lluvia. Hoy les vengo a platicar sobre un artista, Luis Rollo. Bien, pero antes de comenzar, quiero platicarles algo muy sencillo. Este artista ya lo conocía hace bastante tiempo, o bueno, me refiero a conocer su obra. Y de hecho fue de mis artistas favoritos durante bastante de mi juventud. De hecho, cuando entré a la Universidad de Artes, me lo mencioné como entre mis artistas favoritos. Sin embargo, durante ese periodo universitario fui conociendo más artistas y dejé de ver o dejé de seguir su trayectoria. Sin embargo, no ha dejado de ser uno de los mejores, en mi pura opinión. Sé que esto les va a gustar mucho chicos, así que abróchense los cinturones y comencemos. Luis Rollo es un artista español nacido en 1954 que sigue trabajando hasta la fecha. Él estudió tanto pintura como dibujo técnico, de manera paralela. Algo que creo que ayuda mucho para dominar tanto la forma como el fondo. Y esto es algo que se nota al ver su obra. En la época de los 70, se inclina hacia los grandes formatos y empieza a participar en diversas exposiciones en varias ciudades. Aparte de pintor, Luis Rollo tuvo un periodo donde se introdujo al mundo de la historieta, donde publicó para revistas como Comics International y Rambla. En el 99, con Editorial Norma, y se lanza más al terreno de la ilustración, en donde yo involucraría su colaboración en el mundo de la música agregándole carátulas a los álbumes. En lo personal, el pintor tiene dos etapas, que tal vez no están marcadas tan evidentemente, pero, como mencionaba en un principio, yo vi su obra hace varios años y la retomé hace poco, por lo cual lo explicaré de la siguiente forma. Esta primera etapa es la que yo llamo, junto con otros especialistas, fantástico-épica. Esta primera etapa fue la que más me impactó. Personajes, entornos y situaciones que nos dan a hablar de un trasfondo mucho más complejo. Esos personajes como vampiros y seres fantásticos, sacados de películas como Señor de los Anillos, o lo que podrían ser también seres de un juego de rol, es lo que más llamó la atención. Se puede ver igual situaciones muy complejas y atrevidas. Aquí podemos ver parte de esas obras. Luego, sigue la época que yo desconocí durante bastante tiempo, que es denominada como fantasía erótica. Aquí vamos a poner una pequeña pausa. Durante este periodo que yo no seguí su obra, que de hecho fue bastante amplio, si consideramos que su tendencia cambió a partir de los 90s a principios de los 2000, es la que sigue como arte, fantasía erótica. Y no es que no quiera mostrar imágenes de esta sección más sensual de Luis Rollo, sino que quiero que el canal sea abierto a todo público, y no quiero dejar algo con contenido solamente para mayores, o si no, papá YouTube me va a bloquear el video. Entonces, como no puedo mostrar imágenes, nada más voy a mencionar que en este periodo no hubo gran cambio en cuestiones de su técnica. Sencillamente concretó algo que ya tenía bastante marcado, y era esta como sensualidad, llegando ahora al erotismo. En el 97, si no me equivoco, saca su primer libro, que era el libro prohibido, en donde muestra esta serie de imágenes con tendencia todavía fantástica, pero llevándolo a un extremo un poco más para mayores. Después de este libro, sacó otros tres que continuaban esta serie. Y bueno, he ahí ese como paréntesis, no les puedo mostrar como esta clase de obras que estaba manejando, sin embargo, puedo invitar a los mayores de edad a que conozcan más de su obra en la página oficial de Luis Rollo, en la cual pueden encontrar bastantes cosas o hasta pequeños gifs referente a sus obras. Continuemos. Bueno, vamos a ver unas cuantas curiosidades. Aprovecho para de hecho dejarles en la descripción un link a una entrevista que se le hizo a Luis Rollo, donde van a poder captar bastante de lo que es su esencia, dicho desde sus propias palabras. El canal donde está es Código Espagueti, si no me equivoco, es Código Espagueti, en donde pues bueno, tienen igual diferentes tipos de entrevistas, les recomiendo darles una vuelta por allá. El artista no solamente es gran ilustrador y pintor, también ha abarcado otras artes. De hecho, ha incursionado dentro del mundo de la escultura, donde podemos ver una de sus mayores ilustraciones, y cuando digo mayores me refiero a las más populares, hecha en escultura. Es tanto la fama de este artista que un millonario ruso pidió a este que pintara una cúpula de 80 metros cuadrados, estilo Miguel Ángel con la capilla sextina. El mundo femenino es su referente, como dice en sus propias palabras, es como si encontrara más matices en todo lo que es la parte exterior e interior en el mundo femenino. El mundo masculino siento que es mucho más plano. En la ilustración, descubrió que podía reflejar todo un mundo y una historia, esto dentro de una sola imagen. Así él podría abarcar varios sueños, y no limitarse con la lentitud de hacer un cómic. Y bien, ya es el final de otro video. Como siempre, yo les abro la invitación a que visiten sus páginas o busquen más información de él. Él, como ya vieron, es bastante amplio, sigue con vida, así que va a seguir sacando nueva producción y nuevo material. Y, pues bueno, eso ha sido todo. Espero que se haya gustado mucho el video. También aprovecho a informarles que no voy a estar subiendo videos tan seguido, ya que estoy entre varios proyectos y me está causando mucho trabajo la edición de estos. Sin embargo, me pueden dejar en la caja de comentarios algunas temas, dudas o sugerencias que pueda yo hacer como en videos rápido e ir subiendo así entre semanas. Pueden ser dudas que tengan que ser técnicas o específicamente cosas como Ah, quisiera aprender a dibujar manos o cómo se hace ese tipo de ojos para ir yo subiendo explicaciones de ese estilo. También, bueno, los invito a que me mencionen más artistas. Tal vez alguno los conozca, tal vez otros yo pueda hacer una investigación y traérselas a ustedes. Como siempre, compartan el video, denle un like si el video les ha gustado y les ha servido y nos estamos viendo, pues, lo más pronto posible. Y chicos, dibujen diario. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.